Maitreya ya está aquí el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído gracias les mando un abrazo con todo mi corazón ya está Maitreya en Amazon gracias. Maitreya 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 base de brujería y esto se daba mucho en los tiempos de los españoles cuando llegaron a conquistar entonces pero dices que la gente de antes o sea ya no pasa si bueno hay rumores muchas personas todavía tienen la habilidad de convertirse en agua pero no lo manejan seguido oye daniel pero tú dijiste que eso solamente sea por brujería hay gente que es capaz de hacer como rituales cosas cosas que para convertirse cuál es la razón de convertirse en agua eso es bueno es negativo es malo que antes no las personas de acá los indígenas se transformaban en agua para robar alimentos y esto no era algo no era algo negativo y tenían hambre mira la historia como los españoles descubrieron ese método ellos lo utilizaban para robar mujeres o tesoros o sea los se convertían en agua les para robar mujeres y robar tesoros o sea ya lo hicieron como con avaricia y todo más mal pero en realidad no era una idea o algo que se hacían con esa razón sino simplemente para alimentar a los que tenían hambre y entonces ahorita las fechas todavía gente de aquí de la zona dicen que ya han visto al nahual no son como perros grandes y caminan en dos patas y si yo he visto como algunos vídeos y muchas personas dicen que son falsos y que no sé qué pero dices que hay gente aquí los lugareños que dicen que sí los admirado sí los admirado pues qué interesante la verdad la historia del nahual de los famosos nahuales miren nada más la pita yes you are right wow interesante no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.